Hola amigos, regresamos a esta segunda parte de su programa El Cultural TV para hablar sobre la Primera Guerra Mundial en esta entrevista especial con el historiador Carlos Augusto Huernas y así vamos a continuar hablando de la finalización y las consecuencias de la Gran Guerra como se llamaba en aquel entonces Exactamente, bueno, la finalización de este conflicto, ¿cómo fue? Alemania, a pesar de todo lo que se le había hecho, a pesar de todo el desgaste que ha sufrido, tuvo avances como te estaba mencionando hace instantes, estaba a solamente 60 kilómetros de París 60 kilómetros de París, eso estamos hablando, que es una distancia de acá de Lima a dos horas o sea, puede ser Chosilica, digamos, más o menos, ¿no? A esa distancia estaban los alemanes de París, más o menos Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue algo, algo, digamos, que yo creo trascendental Mientras Alemania estaba avanzando a París, en Berlín estaba ocurriendo algo interesante Estaba ocurriendo un intento de revolución socialista, como lo que ocurrió en Rusia Así como en Rusia hubo una revolución bolchevique, en Berlín estaba estallando la revolución espartaquista Que buscaba básicamente lo mismo, ¿no? Sacar al Kaiser e imponer un Estado Socialista, ¿no? Alemania, el ejército alemán, como tiene que defender también al Kaiser, tuvo que dividir el ejército La mitad del ejército se queda en el frente de batalla y la otra mitad se regresa a Berlín para reprimir esta revolución, ¿no? Esta revolución Esto motivó a que, obviamente, se debilite el ejército alemán Y esto provocó, ¿no? Su derrota final, ¿no? Sí, lo hablamos así, ¿no? Su derrota final, ¿no? Luego va a venir la derrota de Ausungría, ¿no? Y del Imperio Turco, ¿no? Por razones muy similares, ¿no? Por razones muy similares Bueno, luego de esto, luego de esto, podemos decir que la guerra finaliza con la derrota alemana La derrota de Ausungría, la derrota de Turquía, básicamente la Triple Alianza, ¿no? La Triple Alianza Ahora, muy importante también es hablar de las consecuencias finales, ¿no? De este conflicto, ¿no? Bueno, lo primero, que la primera consecuencia son la firma de los tratados de paz, ¿no? ¿Por qué? Aquí se firma un tratado de paz con todos los, con todas las... El primer país que se rindió, que se alejó de la guerra, fue Rusia Bueno, claro, sí, pero ellos, digamos, pero ellos se retiraron un año antes todavía, ¿no? Claro, en 1917 Claro, hablamos primero de los que llegaron al final de la guerra como derrotados, ¿no? Se firma, por ejemplo, un tratado con Ausungría, contra Turquía, pero el más importante es el que se firma con Alemania ¿Por qué? Porque este tratado de paz que se firma con Alemania, que es el tratado de Versalles Hace que Alemania pierda parte de su territorio Se desmembre parte de sus provincias Este pierda su ejército Le hagan pagar un pago de guerra impresionante, imparable Esto provocó una crisis fatal, una inflación fatal en Alemania Casualmente, incluso algunos alemanes contaban que en ese tiempo, para ir a... Después de la guerra, para ir a comprar un pan Había que ir con un costalillo lleno de marcos, de billetes de marcos, ¿no? Para comprar un solo pan, ¿no? O sea, que Alemania entró en la peor crisis económica de su historia, ¿no? Por eso muchos están de acuerdo en que este tratado de Versalles Más que un tratado de paz, parece un tratado de guerra Un tratado de revancha Un tratado para que alemanes se rebelen, ¿no? Y siempre que un estado esté en crisis Le da paso a los movimientos radicales, ¿no? Que buscan sacarlos de ahí, ¿no? Y el movimiento radical que adquirió fuerza ahí fue el nazismo, ¿no? Fue el nazismo Todo el mundo está de acuerdo que si Alemania, en vez de haberla atacado económicamente después de la guerra Le hubieran apoyado Hitler nunca hubiera tenido poder Hitler tuvo el poder casualmente, ¿por qué? Porque la sociedad alemana Por el recor Claro, el recor Y la desesperación La venganza del pueblo alemán Claro, la desesperación La desesperación y el recor La desesperación por salir adelante Y el rencor que tuvieron motivaron a que apoyaran a Hitler Apoyaron Así que yo creo que esa es una primera consecuencia, ¿no? Los tratados de paz que motivaron luego Les ha ido una segunda La conferencia de paz en París En París Y de ahí se firmaron varios tratados En 1919 Claro, exactamente Otra consecuencia muy importante es la formación de la sociedad de naciones, ¿no? Que busca como... Bueno, que su objetivo era preservar la paz mundial Que sabemos no lo logró finalmente No lo logró Es un antecedente a la ONU Un antecedente a la ONU, exactamente Otra consecuencia muy importante Que, bueno Inglaterra está debilitada por la guerra Francia también está debilitada por la guerra Es en ese momento que Surgen como potencias mundiales Estados Unidos y el Japón Estados Unidos y Japón Que son como potencias mundiales Otra consecuencia también muy importante Es que surgen países Surgen nuevos países Por ejemplo, ¿no? Mira aquí tienes tu mapa De casualmente, ¿no? Del imperio austrohúngaro, por ejemplo, ¿no? Del imperio... Ahí está, claro El imperio austrohúngaro se va a dividir Austria-Hungría Austria-Hungría Pero de ahí también van a nacer Checoslovaquia Bueno, que actualmente también Checoslovaquia está dividida Entre República Checa y Helovaquia Claro Desde 1991 Claro, exactamente También nace Polonia, por ejemplo, ahí, ¿no? Nace Polonia El imperio turco se desintegra, ¿no? Del imperio turco van a nacer Líbano Van a nacer Jordán Van a nacer Palestina Van a nacer, digamos, Siria, ¿no? Claro, los países ahí en el Asia Pero acá hay una cuestión, ¿no? Esta división de estos países No se hizo tomando en cuenta Tradiciones culturales o nacionales, ¿no? Simplemente se dibujaron en un mapa, ¿no? Con lápiz, entre Francia y Inglaterra La gente de ahí no estuvo de acuerdo Con estas divisiones Con esta creación de nuevos países Que no tomó en cuenta La cultura de cada lugar, ¿no? Es por esa razón que hasta el día de hoy Hay conflictos en Medio Oriente Que no se han acostumbrado A que están en un país Por temas de historia Exactamente, claro, ¿no? También surge Ah, lo que te mencionaba Los estados balcánicos Finalmente se terminan uniendo Y forman un país llamado Yugoslavia Yugoslavia Que se va a dividir Ya en los años 90 Se va a dividir Claro, como estuve mencionando En el programa Con nuevos conflictos Claro, exactamente Balcánicos Y también Una de las consecuencias Austria, Hungría También se salen dividiendo Claro Ya no están Ya no son países juntos Exactamente Anexados Ya que, como estuve mencionando Son de costumbres Idiomas Muy diferentes Claro Y otra Por temas de De alianzas Económicas Exactamente De guerra Se unieron, ¿no? Porque así son Pueblos muy diferentes Sí, claro Quien se va a encargar Digamos, de mantenerlos ordenados Va a ser Tito, ¿no? El mariscal Tito Que le llamaban, ¿no? Y va a estar hasta los años 80 Casi, ¿no? Una vez que muere Empiezan los problemas nuevamente, ¿no? Ahora Y creo que también Para terminar Esta parte de las consecuencias Es también El avance El sentimiento Y el avance De nuevas políticas, ¿no? Por ejemplo Con la revolución rusa Se revalora el socialismo ¿No? Empiezas a adquirir fuerza en todos lados El socialismo, ¿no? Otra política La influencia de Lenin Claro También otra política Que va a servir A raíz de esto Es el fascismo En Italia, ¿no? El nazismo En Alemania, ¿no? Que son movimientos autoritarios Y como vimos En una anterior ocasión En el mes de agosto Cuando tuviste también Tuviste la oportunidad De estar en el programa Afirmamos que La segunda guerra mundial Es como una continuación De la primera guerra Exactamente Exactamente Así es Así es, digamos Una continuación Casualmente Porque no se quedaron resueltos Los problemas En la primera guerra mundial No se resolvieron O sea, no fue suficiente El tratado de Versailles No fue suficiente Porque como te mencionaba Más bien Le dieron golpes duros A Alemania, ¿no? Le dieron golpes duros A Alemania Claro A Alemania Como podemos ver En la información Debía pagar 226 millones De oro Claro Y en ese tiempo Estamos hablando Que el marco Valía por ahí Como el dólar O sea, es una cantidad Impagable, ¿no? Impagable Esto generó Una fuerte crisis, ¿no? En Alemania Y al final Pudieron pagar Hasta donde Yo tengo entendido No Y casualmente Como no pudieron pagarlo Las potencias Digamos, se aprovecharon Para ingresar En estos países Saquear las casas Saquear, ¿no? Haciendo una serie Destrozas, ¿no? Es una serie Destrozas Claro, ya Una serie Destrozas A raíz De esta Primera guerra Mundial Que como bien Dices Nuevas naciones Nuevos pueblos Estaban surgiendo Polonia Estaba Estaba empezando A existir Claro El territorio Polaco Que Anteriormente Era una provincia Alemana Sí, claro Era la Prusia Bueno, claro La Prusia oriental Claro, ¿no? Ahora también Ahora que se separa Polonia y Alemania Casualmente Alemania La parten La parten Dos para darle Una salida del mar A Polonia Es decir, Alemania Partieron todo su territorio ¿No? Dividieron su territorio Alemania fue El gran perdedor El gran perdedor Obviamente Y desde todo punto de vista Desde el punto de vista Militar Económico Político De todo punto de vista ¿No? Casualmente Su reinado El Káizar También sale ¿No? Se crea una república ¿No? O la república de Weimar Que le llaman ¿No? Que no va a tener éxito Esta república de Weimar Llega a su fin Con la llegada de Hitler Al poder ¿No? Donde funda el tercer Reich ¿No? Tercer Reich Ya que el segundo Reich Fue en el siglo XIX Claro Exactamente Y así ya Algo más Que puedas agregar En esta parte Consecuencias Bueno, las consecuencias Están dichas Lo que sí se podría decir Es que Recordar siempre Que cada conflicto Tiene antecedentes Este Antecedentes económicos Políticos ¿No? Y que actualmente Estamos viendo Que hay problemas similares ¿No? Uno no tiene que ser ajeno A los problemas Que vemos ahora ¿No? Ya conocemos la historia Y tratar de hacer ¿No? De que estas cosas No se vuelvan a repetir ¿No? Porque una sociedad en guerra Es fatal Terrible ¿No? Claro Y así ya vamos Finalizando El programa El Cultural TV Aquí hemos tenido La grata compañía De contar Por segunda ocasión Del historiador Augusto Huertas De seguro En una nueva oportunidad Vamos a contar Con su presencia Para hablar Temas como La guerra con Chile O también Otros temas Que de seguro Van a ser De su interés También Temas de historia De Perú Culturas Ya más adelante Vamos a estar Con el entrevistado Y así Les hablo para ustedes El periodista Jaime Mírez Padilla Con el historiador Augusto Huertas Muchas gracias Gracias Gracias